Dices que ya no me quieres, que no valgo nada, que esto se acabó, pero yo sé, regresaré a esos sueños que tú tienes como mujer. Ya no insistas ni te engañes, esto no se acaba, yo lo sé, tú me amas a mí, sabes yo a ti también, y en tus sueños tan pequeños tú me eres bien. Por favor, déjate llevar por tu corazón, que no ves que me haces daño, y nos duele a los dos. Por favor, déjate llevar por tu corazón, que no ves que me haces daño, y nos duele a los dos. Y puro ascenso. Ya tengo veinte motivos para estar contigo como a media vez, tu primera vez, la vez que te amé, te mecías entre mis brazos y te arrullé. Vuelvo aquí, ya me despido, y mi mejor motivo es, no sé qué. Sería el beso aquel, tus ojos tal vez, o sería la noche aquella que tanto soñé. Por favor, déjate llevar por tu corazón, que no ves que me haces daño, y nos duele a los dos. Por favor, déjate llevar por tu corazón, que no ves que me haces daño, y nos duele a los dos.